Desde el Design Lab de la Universidad Adolfo Ibañez, los invitamos a participar de nuestro Diplomado de Diseño, Innovación y Tecnología. Un programa que se caracteriza por su mirada multidisciplinaria del diseño, donde abarcaremos temáticas de los negocios, la electrónica, la representación digital, programación y procesos de automatización robótica. Contamos con uno de los laboratorios de fabricación digital más importantes de Latinoamérica. Para que juntos escribemos nuevas técnicas que nos permitan llevar a cabo nuestros proyectos. Para que la innovación se produzca, las ideas deben materializarse y transferirse a las personas. Esto requiere crear soluciones centradas en necesidades reales, asegurar la factibilidad tecnológica y la viabilidad económica de los proyectos. Para ello, en nuestro Diplomado en Diseño, Innovación y Tecnología, aprenderás a detonar la creatividad, materializar tus ideas, construir y cuantificar modelos de negocios disruptivos, además de conocer las fuentes de financiamiento que permitan su implementación. Visita designlab.ai.cl y conoce más de nuestros programas. Súmate de ahí la transformación 4.0 en el Design Lab. Súmate de ahí la transformación 4.0 en la transformación 4.0 en la transformación 4.0 en la transformación 5.0 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 en la transformación 5.0